Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola de los colegios. Vengan a la Feria de Libros, es una experiencia muy chévere y pueden aprender a leer y a imaginar las historias. Pueden venir a aprender acerca más de los libros, se pueden divertir y podrán aprender acerca de los libros y hay gran variedad de actividades. Hay veces en cuando. Sí, hay veces cuando nos interesan los libros. Son chéverees. ¿Lo lees? Más o menos como un libro por mes y medio. Un mes, sí o menos. Sí, porque uno en la mente puede crear su propia imagen y lo que va leyendo lo va imaginando. Mucho. Porque con un libro uno puede transportarse hacia otro mundo y crear su propio mundo de acuerdo a uno a lo que le ha costado. En un lugar donde no haya ruido privado. Donde esté uno solo o en la biblioteca o antes de acostarse a dormir. A veces solos me es mejor. Solos. ¿Ustedes se acuerdan si cuando eran pequeñitos algún profesor les leía en voz alta o sus papás les leían en voz alta? Mis papás. Sí, yo también me acuerdo que mis papás le leí. Mucho. ¿50, 100? Más o menos unos como 65 por ahí. Sí, unos 50. Sí, sí. ¿Cada cuánto van? ¿Cuándo no lo aprestan? Sí. ¿Cómo es esa? ¿No te estás para la churis? Pues es pequeña, tiene gran variedad de libros y tienen libros, digamos, por género. Muy chévere, divertido. ¿Qué hicieron? Cuéntanos qué hicieron en el taller. Creamos la historia. La historia. Y supimos cómo crearon aquí el taller. Candelar. Sí. 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 Sí.